En esta ocasión les voy a hablar de FenixCoin, la nueva basura con la que quieren supuestamente pagarle a las víctimas de BXCoin o BXPayment. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y bueno, pues se habla de que están en etapa de pre-registro. Esto fue hace unos días, ahorita no sé exactamente en qué esté. Lo mejor está una distinta. Pero el punto es que sepan de qué va. Y bueno, quien no conozca BXPayment, escucharon de Fenix de otro lado. De hecho, déjenme en los comentarios su mail para mandarles el video en caso de que no lo hayan visto. Porque aquí se ven bastantes personas indignadas que le reclaman con justa razón. Y nada más les están dando largas o palabras así como endulzarles el oído. Pero no les están dando una buena respuesta. Y bueno, sacaron su portal web que es estefenixgolden.com Y ese yo no tiene desperdicio. A quien guste se lo puedo compartir. Y bueno, impulsa el desarrollo del comercio mediante la capacitación en el manejo de los TICs, tecnologías de información y comunicación y defensa de los intereses de los socios para contribuir al progreso de la economía ecuatoriana. En serio, vean todos los videos que hice sobre esta estafa. Para que vean que yo desde cuando lo pedíje. Y que vean la cantidad de gente que me atacaba. Como en todos mis videos. Es lo común. Es más fácil engañar a alguien que demostrarle que ha sido engañado. Y bueno, vean lo que hice. Buscados en cada persona. Lo que buscan es quedarse con su dinero. Bienestar para ellos mismos. Y equipo, pues obviamente que metan a gente que refiera. Para que ellos paguen. Y de ahí puedan pagar. Robarse lo más que puedan. Equipo que proporciona información. Capacitación. Entrenamiento a personas. Equipos y empresas que desarrollan redes de mercadería. Estas no son redes de mercadería. Son esquemas ponzi. Y voy a dejar un video en la descripción. En caso de que lo olviden. Me recuerden. Pero lamentablemente mucha gente. Es su primer acercamiento al mercadería o de afiliados. Y piensan que las redes de mercadería son estafa. Y no lo son. Claro que tiene su cola que le pisa a las redes de mercadería. Tiene sus problemas y muchos. Pero no es estafa. Es una forma legítima de crear un negocio. Y bueno. Dar a conocer los beneficios que brinda nuestro proyecto. De la comunidad que lo integra. Nuestro equipo cuenta con programas propios actualizados. Y herramientas innovadoras. Para que el nuevo afiliado pueda promocionar los productos y servicios de la comunidad. A través de las redes de mercadeo. A nivel nacional e internacional. Y alcanzar resultados extraordinarios. En vez. Fíjense. En vez de explicar para qué sirve esta basura. Que supuestamente tiende a un dólar. No. Están diciendo eso. Y ya crearon la BXCoin. Que no le sirvió a nadie. Para nada. Misión. Equipo profesional multidisciplinario. Que brinda información. Bla, bla, bla. Visión. Que hace con el todo el dinero que pueda. Servicios. Buscados. En forma de efectivamente. La de miles de personas. Como es la de negocios. En auge. Que nosotros buscamos compartir conocimientos. Para convertirnos en una gran comunidad. Nuestro modelo de negocios. Va más allá de generar ingresos. Buscamos que cada persona. Tenga acceso a nuevas oportunidades. De innovación. Tecnología. Y tener posibilidades profesionales. Competitiva. Que bueno. Si. Un proyecto. Una cripto. De verdad. No está payasada. Pues. Lo que deben de hacer es. Mostrar un white paper. Mostrar quiénes son las personas involucradas. Aquí se está escondiendo. Obviamente no van a decir. Que hay en la BXPayment. Para los nuevos inversores. Esa reunión es para gente. Que ya fue víctima de la estafa previa. Cada persona que forma parte de Fenix. Es primordial. En el desarrollo de la comunidad. Nuestros afiliados y equipos. Son vitales para nuestro crecimiento. Contados con un equipo de trabajo multidisciplinario. La, la, la. Ya está para todos. Modelo de negocio y más allá. Bienestar. Además de generar ingresos. El afiliado recibe bonificaciones. Y reconocimientos. O sea. Aquí queda bien en claro. De qué va el asunto. Va a sacarles el dinero. Y sin aportar nada. Eso es lo que busca. Si fue algo serio. Que obviamente no lo es. Vean. De dónde viene. Así que pues. Esta basura de BXPayment. Sigue con sus tonterías. Sigue buscando cómo robar más dinero. El que ya robaron. Y van a seguir así estos cerdos estafadores. Hasta que no sean detenidos. Y bueno. Pues. Una lástima por las víctimas. Yo cumplí con advertir. Estoy cumpliendo con advertir. Con esta nueva estafa. Así que evitanse problemas. Y no inviertan con estos cerdos estafadores. Y lamentablemente. Pues para las víctimas de BXPayment. El panorama que les esperan. No es muy alentador. Porque. Si alivieran las monedas. Los van a vender en lo que puedan. Y van a atender a cero. Y con ello. Los de BXPayment. Se van a dar las manos. Diciendo que cumplieron. Y es lo clásico. Que pasa con este tipo de. Cripto estafas. Bueno. Básicamente. Eso sería todo. No me queda más que agradecerles. Por sus comentarios. Suscripciones. Deditos arriba. Y sobre todo. Por compartir. Como siempre les pregunto. ¿Qué van a hacer hoy? Pues mejora su futuro.